Hay dos rasgos o características que servirían muy bien para describir el mundo del siglo XXI. Por un lado es un mundo esencialmente urbano, es un mundo en el que la población urbana ha venido aumentando sustancial y sostenidamente durante las últimas décadas y todo parece indicar que esa tendencia se mantendrá en los años por venir. Como consecuencia de ello es un mundo evidentemente de ciudades, de ciudades que además han dejado de ser municipios y se han convertido en verdaderas constelaciones, las más representativas de las cuales son las megalópolis que encontramos hoy por hoy en todos los continentes, de manera particular en América Latina donde tenemos varias de ellas. Por otro lado, el mundo del siglo XXI es también el mundo de los riesgos y los desafíos complejos en materia de sostenibilidad y de mantenimiento de las condiciones de vida y de los entornos que hacen posible tanto la convivencia pacífica como el desarrollo económico y el progreso social. Son muchas las vulnerabilidades que enfrentan las comunidades humanas hoy en día. Eso ha llevado, por ejemplo, a desarrollar nociones ampliadas del concepto de seguridad, pero sobre todo ha obligado a transformar la gobernanza. La gobernanza es, de alguna manera, el conjunto de actividades y el marco institucional, así como los actores que intervienen en ese tipo de actividades y en esos procedimientos a través de los cuales se gestionan los problemas colectivos, problemas que tienen hoy por hoy un carácter transnacional, problemas multidimensionales que no pueden ser resueltos por los estados actuando unilateralmente y que requieren abordajes tan complejos como su propia naturaleza. Ello explica que hayamos dado el paso de la gobernanza internacional, esencialmente intergubernamental, interestatal, a la gobernanza global. En la gobernanza global, la gestión y la administración de los problemas y los desafíos colectivos, desde el cambio climático hasta las pandemias, los efectos colaterales asociados a los conflictos armados, como las migraciones forzadas o la destrucción incluso del patrimonio ambiental y cultural, son abordados no desde la perspectiva de un único tipo de actores, los estados, sino con la plena conciencia de que para enfrentarlos de manera eficaz y de manera constructiva, se requiere la incorporación de otros actores. En la gobernanza global, por eso se habla de gobernanza multinivel, de gobernanza multisectorial y de gobernanza multidimensional. En ese escenario debemos ubicar como nuevos protagonistas de la gobernanza a las ciudades. Los gobiernos de las ciudades, las comunidades y los grupos sociales de las ciudades y las empresas que operan en las ciudades, están llamados a ejercer cada vez más un papel protagónico en la gobernanza global. A incidir, por ejemplo, en la manera en la que los estados participan en los foros multilaterales de carácter intergubernamental o incluso a reclamar un espacio propio en los escenarios donde se discuten estos problemas. La razón de esto es muy sencilla. Las ciudades en el actual escenario tienen unas capacidades y unas preocupaciones excepcionales, sin las cuales es imposible resolver los problemas que enfrentamos globalmente. Pero, además, las ciudades se han convertido en fuentes de representación y de identificación de la gente. Ello es consecuencia, entre otras cosas, derecho de que la vida en las ciudades está asociada a un concepto que no es nuevo, pero que ha adquirido una relevancia creciente durante los últimos años, el concepto de derecho a la ciudad. Es en las ciudades donde las personas viven. Las personas son también usuarios de los bienes y servicios públicos que se producen en la ciudad. Las ciudades son escenarios de innovación, de crecimiento, de generación de riqueza, de producción de bienestar. Sin las ciudades, nada de esto es posible. Y ello obliga a pensar en las ciudades como sujetos activos y cada vez más protagónicos de la gestión y la administración de los problemas y los asuntos colectivos. No solo en lo local, sino en un mundo interconectado e interdependiente como este en el que vivimos, a escala verdaderamente global. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!